El polvo de Blaze es lo que necesito Vale, tenemos un problema Necesito Blaze Para eso tendría que ir Hola, eres mío Pero no tengo como montarte Hasta luego ¿Qué hacemos? ¿No buscamos la vida en el nether o qué? Un pico en las últimas Somos conscientes de que esto va a salir más, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Quiero comprobar una cosa. Espérate. Hay... ¿Por algún casual? No habrá un hechicero o algo, ¿no? Plan, alguien que te pueda vender... El riggedit te vende. ¿Cómo que el riggedit? ¿Cómo que el riggedit? ¿Cómo? ¿Cómo que el riggedit? ¿Cómo que el riggedit? ¿Qué me puede dar? ¿Cómo que el riggedit? ¿Cómo que el riggedit? ¿Cómo que el riggedit? No lo he encontrado. ¿Cómo que el riggedit? 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 ¿Te lo has llevado de gratis, sí? ¿Te lo has llevado de gratis? 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 Eso, corre, huye Joder No me esperaba que huyese tan Trásticamente Me tienen más miedo Ellos a mí que yo a ellos Ay, qué bien ¿Pero cuántos son? ¿Qué? ¿Qué? Ah Ah, au Oh, bioma Bioma nuevo Son novecientos Mil Es que no estamos como... Como para ir al Nether, tío Qué rabia Pero es que lo peor de todo Es que no estamos para estar al Nether Por lo que nos ha pasado Por lo que nos ha pasado Por lo que nos ha pasado Todo esto ... Los Los ¡Hijo de p... ¡Hijo de p... ¡Fuck! Bueno, no va a pasar nada. ¡Venme! ¡Hola! ¿Sí? ¡Para acá! ¡Ven por culo! ¡Corre! ¡Ven por culo! ¡Ven por culo! ¡Hostia, es verdad! ¡Claro! Mira, pólvora Lo que necesito Ah, bueno, claro, que huyen de mí Que de todos los monstruos que me puedo encontrar Este es el único que no me puede hacer nada Oh 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 Vale No, no, no Justamente eso No lo quiero dejar ¡Ey! Es que no quiero recolectar ¡Joder! No, 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 no No, no, no No, no, no Sin hacer tal Porque para eso necesitaríamos Blaze Y estaríamos contando Con no estar limitaditos Y estamos bastante limitaditos Ahora mismo No, no, no Estamos muy limitaditos Estamos tan limitaditos Que fíjate tú Estoy por... Estoy por matarlo Creo que lo vamos a hacer Es lo que nos va a tocar hacer Matar a los zombies Paldeanos Me joden Me joden mucho Porque encima Eran bastante buenos Pero es lo que pasa Cuando... Cuando no prevés Que te puede pasar esto Lo que voy a hacer es preparar las zonas Para los siguientes Ya con la trampilla puesta ¿Qué pasa? ¿Cómo? Presiento Que me falta contexto Ah 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 Ah